Mark Twain. Sus mejores frases. Nunca discutas con personas estúpidas, te harán descender a su nivel y ahí te ganarán por experiencia. El secreto de mantener la boca cerrada es aprender a respirar por la nariz. El único que necesita mirar a un reloj es el que no tiene a dónde ir. La única manera de empezar es dejar de hablar y empezar a hacer. Nunca hagas trampa. Si te sorprenden, siempre lo negarás con toda tu alma. Es mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido que abrirla y disipar la duda. La educación consiste en enseñar a los hombres no lo que pensar, sino cómo pensar. La colisión entre la realidad y los sueños es el origen de la ficción. Nunca hagas a un enemigo por error. Una mentira puede viajar por medio mundo mientras la verdad se está poniendo los zapatos. Da a cada día la posibilidad de ser el mejor de tu vida. El hombre que no lee buenos libros no tiene ventaja sobre el hombre que no sabe leer. El humor es la gran cosa, la salvadora después de todas las otras. Mantén la conciencia limpia y nunca tendrás problemas para encontrar un cojín suave. La vida es corta, rompe las reglas, perdona rápido, besa lento, ama verdaderamente, ríe sin control y nunca dejes de sonreír, por más extraño que sea el motivo. La mejor manera de enfrentar a un enemigo es hacerle reír. El hombre que no tiene el hábito de leer está prisionero de sí mismo. La edad es una cuestión de la mente sobre la materia. Si no te importa, no importa. No puedes depender de tus ojos cuando tu imaginación está fuera de foco. La historia no se repite, pero a veces rima. Cada uno es una luna y tiene un lado oscuro que nunca muestra a nadie. La mejor forma de poner a prueba el carácter de una persona es darle poder. Es mejor callar y parecer tonto que abrir la boca y disipar la duda. El hombre que no tiene el hábito de leer está prisionero de la ignorancia. Haz lo que temes y la muerte de ese miedo será cierta. La patria es el lugar donde, cuando tienes que ir, te tienen que recibir. El que no lee buenos libros no tiene ventaja sobre el que no sabe leer. La diferencia entre la palabra correcta y la palabra adecuada es la misma que entre el rayo y la luciérnaga. Un banquero es un señor que nos presta un paraguas cuando hace sol y nos lo exige cuando llueve. La felicidad es una actitud mental, no una condición.